El modelo 335 que es un colador netamente de aluminio, trae su repuesto, se vende por separado el repuesto, es el modelo 335 ya sea conocido con las pistolas de baja o las pistolas de gravedad, se adapta a cualquier base, en este caso nos ayuda mucho para que no escurra la pintura, pretendemos colar y como vemos no nos permite que escurra por ningún lado, es un trabajo limpio con lo que es el colador modelo 335 de Goni, vuelvo a repetir y el repuesto se vende por separado, nos sirve para las pistolas de baja, de alta, pistolas de gravedad, para todo tipo de pistolas nos puede llegar a utilizar el modelo 335.